¡Mamacita! Los que entregan su camarita no va rapidito Que hoy vengo de apoyo Vengo de apoyo y de a... Yo me acuerdo cuando yo era pobre Porque yo fui pobre Por eso lo sentí enro Me acuerdo que yo vendía huevos Por eso Un día me preguntaron A cómo tienen los huevos el día de hoy Igual de siempre A tres dedos del cucuy Por qué los gavilanes atacan a las gallinas Por sus huevos ¿Qué le dijo el tigre a la gallina? Me llamarás en huevos Pero agarras El otro día estaba en el rancho Recordando todas las que tuve que pasar Antes de ser rico y famoso Yo nací en buen titán En un coto privado Privado de agua Fuimos quince de familia y no teníamos pa' comer Un día llegó un padre y nos dijo El señor esté con ustedes No que no esté ya somos muchos No teníamos pa' comer Éramos tan pobres que un día abrí la despensa Y estaban los ratones comiéndose las uñas Éramos muy pobres Un día tocaron a la puerta ¿Quién? Una limosna Ah, ahí evítela por debajito Éramos muy pobres Un día fuimos a un velorio La viuda llorando abrazaba al muerto No te vayas, ¿a dónde vas? Ahí donde vas no hay agua, no hay luz, no hay comida Y mi tata me dice Vámonos Vicente Porque al muerto nos lo van a mandar pa' la casa Éramos muy pobres La única vez que pagamos la renta a tiempo Nos investigó la AFI Éramos muy pobres En un cumpleaños me hicieron sopita de fideiro ¿Cómo haces? ¿Cómo sopa? ¿Por qué no me da pierdita? ¿Cuál pierdita? De la que anoche le dio a alzar a mi ama Yo escuché en la madrugada cuando le dijo Amorcito Alza la pierdita ¿Cómo se la sopa? ¿Es una orden? No, porque en la orden trae papitas y cebollitas ¿Cómo se la? Está bien Tata, ¿puedo repetir sopa? Sí, repite Sopa Éramos muy pobres En navidad llegaba Santa Claus ¿Niño, ya comieron? No No hay regalos Al otro año ¿Niño, ya comieron? Sí Por mentirosos no hay regalos Recuerdo que mi hermanita jugaba con sus muñecas Pero de las manos Éramos muy pobres El único videojuego que hubo en casa Era uno que estaba al lado de mi tata Que estaba muy malito Cuadradito el videojuego En blanco y negro Era una pelotita que subía y bajaba la pelotita Se murió mi tata Mi tata murió del azúcar Mi tata tenía el azúcar tan elevada Que hasta las almorramas le salían carapiñadas Antes de morir mi tata me dijo No, Vicente Te voy a dar algo para que comas el resto de tu vida Una cuchara Antes de morir Antes de morir quiero que sepas que las almorramas se comen Se comen tata Se comen el funguín Y hablando de almorranas ¿Cómo se llama el vampiro que chupa sangre de almorrana? Se llama Dráculo Éramos muy pobres Un día llegó una trabajadora social a hacer un estudio socioeconómico Y lo primero que había mi tata costadote con sus calzones de golfista 18 hoyos Y por un hoyo se le salían los Dice mi mamá Correle Vicente Tápale los testículos a tu padre Dice la trabajadora Los felicito Pobres pero preparados Así se llaman testículos No, lo que pasa es que somos tan pobres Le digo Tápale los huevos Va y se los traga Pero un día me dije Vicente Tú tienes que ser artista Y para ser lo que soy Primero le entré a concursos Tanto nacionales como internacionales Recuerdo ya de casado Le dije a mi vieja Me voy a un concurso de Chile Vas a perder En la república Quedé en primer lugar Me nombraron príncipe charro A no pinche chaparro Ahí conocí a Raúl Velasco Ese señor le decía a la sirvienta Nomás salía los domingos Pero ese señor me llevó al famoso DF A grabar mi primer disco Que ahora caigo porque se llama DF Defiéndete Fuereño Llegué en mi camioneta 4x4 Y me la robaron en un 2x3 No vayan a México Te roban El único que no le teme a la delincuencia Es con Temo Blanco Ese sueña que algún día le den cuello Hay tanta delincuencia Hay tanta delincuencia Que de apodo le pusieron la ciudad precoz Llegas y te vienes ¿Qué te quedas? ¿A que te roben? Con decirles que en la villa Se armó la balacera Salió un padre con un sirio diciendo Ahí va la cera Ahí va la cera Con mucho respeto ¿Por qué la virgencita en la villa siempre está parada? Porque la que se fue a la villa perdió la silla Además hay mucho esmó En México hay mucho esmó Échale el mon hijo Échale ahí Esto es para los chilanos Órale Para que se sientan en casa Órale Cuando se muere un chilango No le hacen la autopsia La verificación Simplemente el otro día Aquí hay un cuantitado Se murió un chilango Y como era chilango Nadie lo quería cargar ¿No? El chilango Y no les avisamos a sus familiares Porque vienen al velorio Y se quedan a vivir Aquí cargar el nombre El chilango El chilango Bueno, a la media hora Se abrió la caja Sale el chilango Y dice Pinches ojetos Lo voy caminando Porque así eran los chilangos Mamito Pa' todo le dicen mano Hasta cuando se la jalan Me dicen Gracias mano Pa' todo Mamito Llegó un chilango A la carnicería No ha llegado No ha llegado quién Que si no ha llegado Así eran los chilangos Le dijo un chilango Al otro Como dijo Jesús Cuando lo estaban crucificando Pinche bola de ojete Si así lo dijo El Iztapalapa Vaya la semana santa Iztapalapa Puro chilango Va a ser la pasión De chilangos Los soldados Chilangos Quien representa a Cristo Dice un soldado chilango Carnalito Tú eres el hijo Del chido Y dice el otro Pero ya me voy a retirar De los escenarios Porque ya estoy viejo Ya hice películas Firmé la ley del monte Yo soy tan buen Tan buen actor Que un día fui a un baño público Y me preguntaron ¿Quiere papel? No Yo cago de memoria Firmé las racadas Tacos al carbón Y la última Mi querido viejo Juré que era la última película Pero hay un dicho que dice Más pronto Que hay un hablador Que un cojo Se me hace que Antes de retirarme De los escenarios Ando haciendo otra Con eso de que La Madonna Las quiere conmigo Ella dijo Quiero hacer una película Con un tema Convincente El único Vicente Soy yo Y por si se me hace Ya estoy estudiando inglés Con un maestro Que a lo mejor Lo conocen Se llama Teacher Agarré un curso De inglés Que se llama Curso PGR Porque hablas Porque hablas Y para practicar En inglés Me metí a trabajar En una farmacia Llega un tipo Y me dice Allá polletas Allá Chentito Gracias al inglés Gracias al inglés Me di cuenta Que el travesti En inglés Se dice Surprise Plátano Kiss me Kiss me Nalgas Give me Suegro Suegro Kuley Suegra Halloween Yo me acuerdo Cuando murió Mi suegra 10 días En estado De coma Y yo A su lado De pronto Abre sus ojitos Ay Vierno Qué bonito Amanecer No se distraiga Mirando el túnel Vaya Ya cuando le enterramos Le mandé a hacer Un esquelita Póngale Una esquela Que diga Murió mi suegra Así nomás Así nomás No se acodo Como Le cuesta Lo mismo Seis palabras Que dos Aproveche las otras Son gratis Póngale pues ahí Murió mi suegra Ra 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 Y yo me retiro De los escenarios No quiero que me pase Lo del maicoyazo Hoy quien iba a pensar Recuerdo estando En el rancho Me avisaron Patrón Se murió el maicoyazo ¿Cómo? Así Yo bailo así nomás El otro bailaba así A ver que se encontraba Ese maicoyazo Era como los delfines Jugaba con niños Pero todo por debajito del agua Nació Prieto Quince Blanco ¿Cómo? Además ya supe Quién fue el culpable De que naciera Prieto El papá Cuando lo estaban haciendo El papá le dijo A la mamá Apriétalo Nació Prieto Fue tanto su fama Que le gustaban los niños Cuando murió llegando al cielo Lo primero que hizo En Pedro esconder Al niño Dios Y ya que lo escondieron Salió a recibirlo Pásame Michael Siéntese allá A un lado del padre Oh no Yo no soy digno de estar A un lado del padre Si pero del padre Maciel Muchísimas gracias Que Dios me lo te siga Este aplauso para ustedes E nos vemos Pela próxima Muchísimas gracias 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 por ver el video.